Radio LK te conecta con el cine, tu link al séptimo arte Hace tres semanas se estrenó el tercero película dirigida por Rodrigo Guerrero y casualmente tenemos a Rodrigo Guerrero en el teléfono ¿Cómo estás Rodrigo? Buenas noches Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Hace tres semanas se estrenó el tercero ¿Cómo? Perdón Hace tres semanas se estrenó el tercero Sí, hace esta es la cuarta semana que estamos en cártel, sí Bien, por tu tono ya sabemos que no debes ser de Capital Feral, imagino No, soy de Córdoba Bien, bien ¿Cómo se viene el cine cordobés últimamente? Justo esa semana fue cuando se estrenó a Mares Bendito, que también era una película del cine cordobés Sí, de Liliana Paulinelli que es una directora cordobesa que vive en Buenos Aires hace muchos años Ya es la diferencia conmigo, bueno, yo sigo viviendo en Córdoba y producimos desde Córdoba Y ella se fue a Buenos Aires hace bastantes años Sí, sí, la tuvimos justo en el aire en la semana de la... va, un par de semanas antes de que... Sí, pues iba a estrenar y al final se pospuso el estreno Se pospuso el estreno en Córdoba, más no acá en Buenos Aires Claro Y bueno, pero igual... Pero igual vamos a hablar del tercero, no vamos a hablar de Mares Bendito En realidad, quiero primero decirte una cosa, yo soy Catriel, soy el bueno, el bueno de este programa Pero siempre hay uno malo en el programa, pero no malo porque conduzca mal, eso lo decide el público Sino porque es malo de personalidad, no lo quiere nadie Y él te va a hacer un par de preguntas, tal vez un poco complicadas, para descontracturar Yo soy Matías, el mellizo maldito Sí Bueno Soy como el Hugo de Bart, que me dan cabeza de pescado para comer los sábados Y hay una cosa que llega... Vio, usted sabe lo que es más o menos un ping-pong Es como un punteíto que yo le voy tirando y usted me va respondiendo Ah, bueno, a ver... Esto se llama Pinga Ponga Claro Que la producción es muy sagaz con los nombres Y se ha hecho con esto Y el primero es muy simple, igual me acusan de malo, aún es todo prejuicio Va a ver, Rodrigo... ¿Nombre completo cuál es? Rodrigo Guerrero ¿No tiene segundo nombre? No, no tengo Bueno, listo ¿La edad de Rodrigo Guerrero? 31 años 31 ¿Barrío donde fue criado? ¿Allá en Córdoba? Alto Alberti Alto Alberti, perfecto ¿Es hincha del Pirata? No, de Talleres De Talleres, de la T, perfecto Vamos rápido, ya casi que lo terminamos Ahora vamos a algo que veníamos hablando ¿Su relación con el peronismo? Con el peronismo Sí Muy buena ¿Muy buena? Sí Perfecto ¿Quieres playar un poco o no? Estamos bien ahí No, soy peronista, me considero peronista, sí Bien, perfecto Y ahora viene, vamos más al tópico que nos compete Que sería, a veces es la pregunta más difícil de responder Para los directores Para los directores ¿Su película favorita? Uh, no, viste, ya sabía que este sería un gran dilema Es que no tengo una película favorita No, tiene que decir Hay que jugarse, pinga ponga y jugársela Jugate ya Es jugarse con una, así Como ponía Güero por Iguain ¿Qué tal? A ver Bueno, te puedo decir Los amantes del círculo polar Qué buena película Muy buena película Y tiene Una cosa que siempre preguntamos es Si va teniendo películas favoritas A medida que va consumiendo películas Sí, obvio De hecho esta fue en su momento furor para mí Y capaz que si la vuelvo a ver Ya no me parece tan favorita en su momento Sé que me había fascinado Pero Como otras también Pero Se me vino a la cabeza eso Digamos ¿Alguna que esté en cartel O haya estado en cartel en el último tiempo? Y diga Esta película Es como Eh Íntimo en cartel Una de las últimas que vi Que me gustó mucho Fue El árbol de la vida Pero hace bastante No es tan reciente Una película Claro Brad Pitt Muy charutera Esa película Muy excelente Nada Un tanto Drogadic Pero bueno Continúa con el pingamón No Y el último ítem es El cine ¿Cómo y por qué? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó y por qué lo eligió? En realidad Yo empecé a hacer teatro Antes de hacer cine Creo que Elegí hacer cine Porque participé como actor Cuando era adolescente En un rodaje Y me maravilló mucho El mundo detrás de cámara Sí Y porque Tenía muchos amigos más grandes Que estaban estudiando teatro Y me dijeron No empieces esa carrera Porque Los profesores no están buenos No sé qué Qué sé yo Y bueno Me metí a cine como Por eso también Pero hacía teatro antes Y de hecho Seguía haciendo mucho tiempo Y estoy siempre vinculado Al teatro también ¿Y en tus películas Todavía no cruzaste la cámara? ¿Estás siempre del lado de atrás? No, no Siempre Siempre estuve de atrás Y no sé si actuaría en el cine En teatro me gusta Actuar He actuado Y me divierte mucho Pero En cine No sé Me parece que Esta cuestión de que uno De que lo que haces Queda para la perpetuidad Viste No sé si me Si me lo bancaría Que no tenga la posibilidad De modificar O de cambiar Es como Nada Demasiado huevo Que tienen los actores Que actuar en el cine Claro Queda para siempre Buena definición esa Estamos con Rodrigo Guerrero Director del tercero Que Extrañamente o irónicamente El tercero Es tu segunda película Sí Es mi segundo largo El primero fue El invierno de los raros Y justamente Hablando de raro Y de largos 65 minutos dura Esta película Pareciera ser cortos Para los cánones Que tenemos todos Los patrones De las duraciones De la película ¿Esto es por algo en particular? ¿Se dio así? ¿O César Pormos Que le editó? La película Sí Técnicamente Cualquier película Que dure más de 60 minutos Es un largometraje Sí Ahora bien Comercialmente Cuando vas al cine El promedio es una hora y media Por hoy 90 minutos La película Quedó esa duración Porque es la duración Que establecimos en montaje Ajá Podría haber durado Una hora y veinte Pero una hora y más Pero decidimos Cortar el tiempo Que no creíamos necesario Digamos, ¿no? Ok La situación es muy simple Sucede casi Todo en una noche Y nada A veces no hay que dilatar tanto Hay conmigo Como una delgada línea Entre la escena Que funciona O el tiempo Que ya se vuelve Pesado Para el espectador Digamos Bien Y el tercero Para hablar ahora En sí De qué cuenta la película Es un poco Una historia Donde se contacta una pareja ¿Le querés contarlo vos? Sí En realidad La historia de Fede Fede Un chico de unos 20 años Que ya conoce Una pareja de ahí Más grande que él Que están cerca de los 40 Y que lo invitan A cenar Y a compartir Un momento de intimidad Con ellos Lo que sucede Básicamente Es que el tercero En este caso Fede Con lo que le pasa Con ellos No sé Se plantea O se cuestiona De alguna manera Las posibilidades De amar A más de una persona O de tener algún tipo De vínculo poliamoroso Si se quiere Es como que Es lo que sucede Básicamente Bien Entonces se va A la casa De esta pareja Perdón Estoy por estornudar Hace 10 minutos Más o menos Lo estoy pasando muy mal Y por otro lado Eso Justamente Vos tratás Como de mostrar ¿No? Un poco Porque se está Tendiendo a mostrar películas De la diversidad sexual Últimamente ¿No? Hay como Sobre todo También después de la ley Del matrimonio igualitario Hay una cuestión Desde el audiovisual De No sé si Legitimar eso Pero mostrar al menos O sea ¿Qué es lo que Intenta mostrar la película? O sea ¿Por qué te planteaste Vos justo Una historia De una pareja homosexual Que se junta con un chico Para tener No sé Cumplir una fantasía O algo así Sí En realidad A ver A mí A mí lo que me interesaba Más en un lugar personal Quizás Problematizar cuestiones Que tienen que ver Con Con Las relaciones Humanas Digamos Y el deber ser Que tenemos Instaurado Sobre una manera O un prototipo De vincularnos Y ponerlo en cuestión ¿No? Y abrirnos A la posibilidad De que existan Otras maneras De relacionarnos Y de vincularnos Sexual y amorosamente Esa fue como Mi intención Pero siempre Desde un lugar Amoral Si se quiere En el sentido De que Yo no soy Nadie Tien para decirle A nadie Si está bien O está mal Eso Si tiene o no Que hacerlo Y la película Plantea una situación Que sucede naturalmente Y que Queda en el terreno De cada espectador Juzgarlo o no Aceptarlo o no En fin No me interesa Que la película Establezca un Dogma Sobre algo Sino más bien Una posibilidad Y que cada uno Haga con eso Lo que sienta Y lo que piense Exacto Está bien Rodrigo buenas noches Lirola y te saluda Hola Y te vamos a consultar ¿Cómo Digamos La peli se filmó En Córdoba Se filmó En Buenos Aires ¿Cómo Surgen los actores? Digamos ¿Vos te trasladaste Para acá Para filmar? No La película Se grabó Íntegramente En Córdoba Lo que sucedió Es que Yo estaba haciendo Casting en Córdoba Y justo cuando estaba Estrenando Mi primer largo El invierno de los barros En Buenos Aires Armamos casting Allá también Y bueno Ahí aparecieron Los actores La película No plantea Una situación localista Que si no más bien De ciudad O sea es algo Que puede suceder En cualquier ciudad Entonces No tenían que ser Necesariamente Los actores Ni cordobeses Ni en ningún lado Entonces Nada Aparecieron Estos actores Que nos gustaron mucho Que funcionaron muy bien En la química De pareja Carlos y Nicolás Y bueno Optamos por ir con ellos Claro Claro No bueno Está bien también Lo que se plantea Un poco Acá entra en juego También toda esta cuestión De descentralizar ¿No? El cine Argentino Que muchas veces Se dice que es Cine porteño Digamos Este Porque bueno La gran parte De la producción Parte de acá Y bueno Está bueno Que empiece a haber Producciones Desde De otros lugares Digamos Sí Particularmente Lo que distingue Al cine cordobés O a lo que se está llamando Ahora cine cordobés Por una Digamos Efervescencia De producción Acá en Córdoba Tiene que ver Fundamentalmente Con eso Con que las casas Productoras Y los productores Somos cordobeses Nos quedamos Vivimos en Córdoba Y producimos desde Córdoba Más Ata de que Ata más o menos Actores de Buenos Aires O de otras provincias Digamos Pero Los proyectos Se piensan desde Córdoba Y se producen desde acá Rodrigo ¿Dónde se puede encontrar El tercero? ¿Qué salas? El tercero está En el cine Gomont Y en el Bama Esta semana Tenemos dos horarios No lo recuerdo bien Pero son unos Bien Así Se me cortó Pero Hola Hola ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, sí Como que se cortó De repente Pero fue como Bueno Están en el Bama Y en el Gomont La película Estamos Exactamente Sí, sí Bien, perfecto ¿En Córdoba estuvo? No, ahora estrenamos El 7 de agosto Bueno Ahora sí se terminó Es con suspenso La cuestión Bueno Estrena el 7 de agosto En Córdoba Hago yo Hago yo De Rodrigo Sí, Rodrigo ¿Qué tal? Hola ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo va a ganar? Bueno, tampoco era así La cosa que Se puede ver en el Gomont Los que quieren consultar En el Gomont En el Bama Y si Quieren ver los horarios Los pueden ver En la página de Facebook Del Tercero Que buscan El Tercero de la película Y en su foto de portada Están los horarios Para que Para que puedan Ir a verla Al Gomont Bueno, perfecto Paso Entonces Rodrigo Guerrero Director de El Tercero Acá por Sin Subtítulos Termina la semana Sabiendo todo lo que pasa En la pantalla Sin Subtítulos Viernes a las 22 horas Nunca entendiste Tanto de cine Como ahora El Tercero de la película